¡Suscríbete al canal! De la escuela. Su tía es la directora. Y como te importa tanto tu educación, tu madre y yo hemos decidido que vayas interno a un colegio. En Madrid. ¿A dónde vas? ¡Déjame! ¡Suéltame! Tenemos que seguirles el juego. Fingir que somos como en todo el mundo. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Llego con Jungo Bons sin matrimonio. En el nombre del Padre, en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Podríamos conocer a tu marido. ¿Pero por qué se mete en la vida de los demás? Seis duos están de chidas en nombre del gobierno portugués. La cárcel está bien. Lo que no está bien es allá afuera. Donde somos un fenómeno de feria. ¡Berme la puerta! Y no hay escapatoria. Si eres un hombre, te muestro. Se lo ruego, no me hagas tú. ¿Y ahora qué va a pasar? La cárcel está bien.